Bienvenidos, gracias por su compañía, por ser y estar siempre al pendiente de nuestro trabajo. Miren, a lo largo de estos 17 años en Extranormal, hemos tenido experiencias que de alguna manera han marcado un antes y un después. Hace algunos años nos llegó una evidencia de una manifestación paranormal a plena luz del día. Esta fue captada en un abandonado hospital en San Luis Potosí. El equipo se embarcó a esa misión. Una vez ahí, encontraron de una manera lúgubre, colgada con un lazo, una muñeca. Fue arrestada y una de las primeras piezas que ahora se encuentran exiliadas. Hasta la redacción de Extranormal, llegó una evidencia. Una aparente sombra que recorría los pasillos de un abandonado hospital. El equipo asistió a investigar y a raíz de eso, esta locación se volvió icónica. Pues ahí, se vivió uno de los momentos más aterradores. Este, es el escenario del caso, que hoy les presento. Bastante, bastante molesta. No le gusta que estemos aquí. Convirtiéndose en uno de nuestros programas más vistos en redes sociales con más de 29 millones de visualizaciones. Un sitio que parece haber sido abandonado por Dios. Un lugar donde el sentimiento del terror te embarga profundamente. Donde las almas de las personas que aquí fallecieron, siguen recorriendo estos pasillos, aún con luz de día. Se les puede ver y escuchar. Y cuando cae la noche, la actividad extranormal aumenta. Nuestro especialista que hoy radica en Colombia, Eduardo Escoto, unió fuerzas con el Real Dragón. Para que juntos con Joe Herrera, recorrieran este escalofriante lugar. Un poderoso ritual realizado por los especialistas. Abrió los portales, para que esa noche, la maldad se hiciera presente. Vamos a sacarlos de aquí, y a liberar a estas almas. Cuando apenas comenzaba la investigación, todo se complicó. Pues se encontraron esto, ahí, cerca de la morgue de este sitio y a un lado de la zona de maternidad. Como sacado de una película de terror. Se encontraba esta aterradora muñeca, que lleva pintado un pentagrama invertido en el pecho. Los ojos rotos, y marcas de sangre. Colgada, como si alguien le hubiera quitado la vida. Todo esto como parte de un ritual satánico. Esto, confirmado por nuestros expertos, que no daban crédito a lo que veían. Un momento lleno de terror. Pues a raíz de esto, toda la energía de ese sitio se comenzó a mover y desatar. El fenómeno se hizo presente. Llevándolos incluso a pensar en abandonar esta locación. En esa investigación, encontrar a esta muñeca fue un parte de aguas. Porque a partir de ese momento, comenzó a sentirse la energía más pesada en todos nosotros. Y ahí se ve en nuestras caras, nuestras caras de cansancio, nuestras caras de terror. Y en particular a mí, me empezó a comenzar a, como un calor en la espalda, como una pesadez. Me empecé a sentir muy mal, de verdad. Estuvimos a punto de salirnos de ese lugar y abandonar la investigación. Obviamente no lo hicimos y ahí estuvo con nosotros Lalo Escoto, quien de verdad comenzó a hacerme oraciones, comenzó a curarme en ese momento. Y es así que pudimos continuar con esta fuerte investigación. Con valentía y fe terminaron el trabajo, cerrando ese portal que se abrió con un ritual de fuego y dejando la deuda de volver. Sin duda, uno de los objetos más inquietantes y aterradores. Octavio Elizondo sometió a esta muñeca a contención. Con el paso del tiempo y para sorpresa de todos, se ha ido deteriorando alarmantemente, como si se tratara de algo con vida. Hoy se encuentra en resguardo, esperando que con el poder de la fe y la oración, todo permanezca en paz y calma. Al menos, hasta el momento. Este fue uno de los objetos exiliados. Juan Pablo Cueva, Extranormal. Miren, seguramente usted vio la investigación de la duquesa Fantasmal. Estuvimos en esta antigua hacienda, un lugar que se mantiene hermoso de día, pero a decir de los empleados, por la noche escuchan extrañas lamentaciones. Decidimos regresar a estas tierras del rincón. El terreno es extenso y ahí, casi en ruinas, se encuentra lo que fue una azucarera. Hay una extraña y compleja relación entre dos haciendas. Decidí regresar a este sitio, explorar más allá, pero hacerlo justo en la noche, en la que se suscitó la alineación de cuatro planetas, tres días antes del eclipse solar. Un portal abierto para tratar de encontrar lo que, entre paredes, algunas personas escuchan. Agradezco, agradezco infinitamente el recibimiento de todo el pueblo del rincón que nos recibió con los brazos abiertos por relatarnos sus historias, por tanto cariño, sin más preámbulo, en medio de las luces patronales y tres días antes del eclipse solar, les presento las voces del más allá, que se escuchan en las paredes. Señoras y señores, es esta la investigación de la semana. Esta noche, el equipo extranormal regresa a la parte más oscura de la hacienda El Rincón, en el municipio de Zapotiltic, en donde semanas atrás se realizó la investigación de la duquesa fantasmal, quedando así, terrenos sin explorar de este enorme lugar, en donde locatarios y vecinos aseguran escuchar ruidos extraños e incluso aseguran sentir la presencia de un niño pasada la medianoche. Dicen que se aparece en un niño, de hecho también en esta parte, era parte de la hacienda y también se escuchan ruidos. A mí me ha tocado ver sombras. Esta pared divide lo que es la bodega dentro de la casa pastoral y que divide con mi negocio, y aquí es donde oímos muchos murmullos, mucho ruido que se oye adentro, porque de repente se cae algo de aquí de adentro. Esta hacienda fue de las más jóvenes de la región, estaba la hacienda de Santa Cruz del Cortijo, la hacienda de Huescalapa, que ya tenían sus años, y pues esta hacienda, para hacerla producir, se dice que ofrecía una paga más alta que las otras haciendas a los trabajadores, con el fin de atraer gente para que trabajaran aquí y la hicieran producir. El equipo extranormal se dirige hasta este punto para realizar la investigación. Octavio, la gente nos pidió regresar a este casco de hacienda debido a las evidencias captadas, fueron muchas las evidencias de esa noche, pero aparte de todo faltaron lugares porque este sitio es muy grande, muy amplio, y vamos de regreso. Y faltaron lugares que ni los mismos, ni la misma gente que ahí habita se atreve a entrar. Así es. Entonces vamos a regresar a un espacio completamente abandonado, donde dicen que la actividad extranormal es muchísimo más fuerte. Octavio, y aparte es un día y una noche especial, porque es la conjunción planetaria. Sí, hoy cuatro planetas se hicieron en conjunción en la mañana, desde la mañana, pero tiene una duración hasta mañana. Esto es previo al eclipse de este 8 de abril. ¿Qué significa? Que las energías se están moviendo y que podemos encontrar muchísimas evidencias, mucho más. Puede estar abierto un portal, puede estar cruzado un plano multidimensional en este espacio, por lo que cuentan, por lo que es y por el día que vamos a trabajar. Muy a flor de piel, ¿no? Exactamente, una investigación hasta cierto punto peligrosa energéticamente. Al llegar al municipio de Zapotiltic, en donde se ubica esta hacienda, el equipo extranormal fue gratamente recibido por los pobladores. Quienes les demostraron su amor y apoyo con bendiciones para cada miembro del equipo, mientras celebraban al Señor de la Misericordia. Es pasada la medianoche y después de convivir y tomarse algunas fotografías, que el equipo ingresa para iniciar con la investigación. Octavio, más de 100 años de historia de este lugar, que era una azucarera, y que, como pueden ver, las paredes parece que nos hablan con imágenes, con plasmaciones y con formaciones extrañas. Y el único que queda es el recuerdo y algunas paredes todavía en pie, pero todas estas paredes tienen plasmaciones. Sí. Increíble las caras que ustedes pueden ver. Ahí, para todos los que están viendo, si ven algo que nosotros no veamos, díganmelo, por favor, porque, de verdad, aquí... Ahí, ahí donde está la luz. Espérame, donde puso la luz. Ahí. Ahí. Más arriba. Ahí más abajo, más un poquito. Ahí. Hay un rostro femenino. Lo estoy viendo perfectamente. Arriba de los ladrillos. Sí. Fíjate cómo... Y es femenino, ¿eh? Sí. Oye. Oye, pareciera que hay... Hay voces también. Se escucharon voces ahí atrás. ¿Se escucha? Oye. Digo, también pueden ver animales. Bueno, claro. Y cuidado con el terreno. Así que hay que estar precavidos. Y ciertamente, cuidado también, Edgar, en over, con los agujeros y con esto que hay aquí. Este ingenio es de 1800. Ah, que voló ahí. ¿Viste? ¿Viste que voló algo grande? Sí, sí, sí. Sí. ¿No lo vieron? ¿Lo captó tu cámara? No, yo no lo... Salió algo volando grande y sí, sí. Vi la sombra, Octavio. Sí, lo viste. Justo cuando levanté la lámpara de este... De este algo que está ahí en over. O Edgar, no sé quién lo puede agarrar. Ese que está ahí. Ahí. De ahí salió. Oye, otra vez. Sí. Sí. En estas tierras donde murió tanta gente, Octavio, se siente que se levantan cuando venimos y sienten la energía que traemos. Parece que piden ayuda hoy. Y de este árbol que es testigo... ¿Qué es esto? ¿Qué es esta madre de aquí? Oye, espérate, espérate, espérate. En este punto, casi iniciando la investigación, encontramos un objeto bastante extraño. Parecía una madera como con forma de cuernos y parece que estaba quemado, lo cual nos dice que tal vez en algún punto de este casco de hacienda hicieron brujería, lo cual estaba afectando toda la energía del lugar. ¿Me escucharon? Sí. Mira, allá, ¿viste? Sí, 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 sí. Ahí, ahí, ahí se ve algo. Cuidado, si quieres, pásate por acá, mira, Octavio. No, mira, aquí sí se puede. Lo que pasa es que... Pero observe de nuevo, ahí, en frente del equipo, pareciera asomarse una oscura presencia que al verse descubierta, simplemente desaparece ante nuestras cámaras. Observe con atención. Aquí estaba algo parado. Aquí está el lado. ¿Y siente el frío? Cambia la temperatura. Sí. ¿Sí? Ah, no, no. Sí hace frío aquí, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Escuchaste ese grito? Sí, hicieron como... Se callaron, se callaron los grillos. Digo, hoy es que porque vamos pasando, pero se siente raro. Es en este punto donde nuestra cámara de visión nocturna capta una de las evidencias más aterradoras de la noche. Observe, ahí, en ese orificio en la pared, se puede ver un siniestro rostro asomarse y pareciera estar observando cada paso que el equipo daba. Juzgue usted. ¿Se escucha? Son voces, ojitos, pero salen de aquí, de las paredes y de los cuartos, de las ventanas. ¿Oye? ¿Se escuchaste, mami? Sí, sí, sí. No tengo, no tengo. No escucho lamentos. Vean las plasmaciones. Un monje y arriba hay una cara. Sí, ya lo vi. Una cara muy grande. Oh, ¿escucharon eso? Sí, 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 estuvo, cabrón. Estaba como pidiendo auxilio. Fue de hombre. Mira, Octavio, esta puerta como si hubiera sido un portal. A uno portal que está tapeado, ¿ya viste? Es que todo está tapeado. Eso, está tapeado. En ese momento, cuando Octavio ve la plasmación en uno de los pilares, se puede escuchar un desgarrador lamento muy cerca del equipo. Escuche con atención. ¿Escucharon eso? ¿Ya viste esos ojos? Esos ojos, no, güey, ¿lo estás viendo? ¿Dónde? No eches luz, no eches luz. Hay unos ojos que nos están viendo. No te muevas de verdad, Joe. ¿Aquí me quedo? ¿Los tienes, los tienes? ¿No, güey? Está ahí, ahí, ahí derecho. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, nos está observando. Es increíble lo que estamos viendo ahorita, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿Quién lo está captando? Observe usted en sus ojos. Observe cómo brillan esos ojos. Me queda claro que es un perro el que está enfrente de nosotros, pero yo no sé. Si esté manipulado por una entidad, nos observa sin miedo, nos observa extrañamente. De verdad, obsérvelos bien. ¿Viste los ojos inyectados, no, güey? ¿Los grabaste? Sí, tengo algo, pero no estoy muy seguro de... Porque se me fue la cámara fuera de poco. Hoy. ¿Qué fue eso? Hoy es una vibración, es una vibración. Y obviamente un gran aliado del equipo extranormal siempre ha sido el Spirit Box, que nos ayuda a distinguir mejor las psicofonías que encontramos en el ambiente, nos ayuda a aterrizarlas dentro de este aparato, y por eso decidimos usarlo en este punto. Escucha. Escucha, escucha un grito, escucha un grito. Está llorando. Se sigue escuchando un grito y se sigue grabando a los perros. ¿Voy? Oh, es una línea. Escucha, escucha un grito, escucha un grito. Está llorando. Se sigue escuchando un grito y se sigue grabando a los perros. ¿Voy? Oh, es una línea. Sí. Escucha, escucha un grito, escucha un grito. Está llorando. Se sigue escuchando un grito y se sigue grabando a los perros. ¿Voy? Ah, es una línea. ¿Voy? Pero se escuchó una niña clarito. ¿Cómo se puede escuchar tan claro el llanto de una niña, Octavio? ¿Sabes qué pasa? Se como que se abrió algún portal. Claro, todo lo que aconteció aquí está ahorita en tiempo y espacio de la tercera dimensión. Se está manifestando, me refiero, lamentos, ruidos, la niña. Después de escuchar y sentir todas estas manifestaciones, todas estas energías y vibras de este lugar, decidimos ir a explorar una bodega que estaba justo enfrente del casco de Hacienda porque también de ahí provenían gritos y se veía que había algún tipo de movimiento paranormal. Este es otro de los puntos, Octavio, donde refieren que también hay energía. Estábamos muy cerca del casco de Hacienda en el que estábamos ahorita. Cuando empezaron a ladrar los perros, acá también se empezaron a escuchar cosas, Octavio. Está interconectado. Está interconectado. Lo que está allá, está aquí. Vean esto. Es que también el almacenar tantas cosas... ¿Escucharon? Sí, se escucharon. Como si alguien... Oye. ¿Escucharon como ecos, como voces? Sí. Y acá también se escucha igual. Como lo mismo de allá. Mira. Fue la camioneta. Pero no hay nada. Mira. ¿A suerte no es? Pero hoy. Oye, yo no. Se está moviendo la camioneta. ¡Ah, la madre! ¿Ven la camioneta? ¡Ven, ven, ven! Eso, 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 eso. Cuidado, Octavio. ¿La grabaron? Sí, yo tengo el movimiento aquí abajo. ¿Tú lo grabaste, Edgar? Sí. Sí se movió, cabrón. ¡Hala! ¿A dónde están arrastrando? ¿Pero se ha quedado ahí dentro? No hay nada acá, no hay nada. Esta fue la que abrieron. A ver, si hay una puerta de algo, es que necesita algo. ¿Y qué es lo que puede necesitar? Esta camioneta no se usa desde hace mucho tiempo, güey. Sí, no. Con mayor razón no debería de moverse como se movió, ¿no, Octavio? Para mover... ¡Ah, la madre! ¡Cerró la puerta! ¡Se cerró la puerta! ¡No, a ver! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No mames! La cerraron, Octavio. Aquí estoy. Yo vi perfectamente. ¿Escucharon esa voz? ¿Escuchaste, güey? Ey, 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 eso es un niño, ¿eh? ¿Es un niño? Sí, ¿escuchan? Sí. ¿Uy, eres Edgar? ¡Ah, la madre! Escuchan. Escuchan. Es un tanque. Es un tanque. El tanque es OT, ¿eh? Puedes grabar acá. ¡Ah, la madre! Aquí siento la presencia. Más, más, más. Sí se escuchó como un niño, Octavio, ¿eh? Sí, sí es un niño. Cuidado, no, güey, detrás de ti. Hay una presencia cerca, ¿eh? A ver, por allá, güey, qué terrorífico se ve. ¿Escuchaste esa sonrisa? Esa sonrisa. Como satánico. Como si estuviera riéndose. ¿Oye? ¡Alba! En la madre. ¿Qué fue eso, güey? Fue una mujer también. Escuche de nuevo esta macabra risa. Pareciera ser la voz de un hombre quien después dice muriendo ahogado. Juzgue usted. Hay una presencia cerca, ¿eh? Ve, a ver, por allá, güey, qué terrorífico se ve. ¿Escuchaste esa sonrisa, esa risa? Hay una presencia cerca, ¿eh? Ve, a ver, por allá, güey, qué terrorífico se ve. Sí. ¿Oye? ¡Alba! En la madre. ¿Oye? ¡Alba! En la madre. Bueno, hay algo. Hay algo aquí. Hay algo de este lado. De verdad. Vamos a bajar. Pueden apagar su luz. ¿Ve la cantidad de humedad que hay allá arriba? Sí. Y se está cayendo la pared. Pero aquí lo importante de todo esto es que hay algo. Hay una entidad cerca en este espacio. La siento. La percibo. ¿Y es solo una entidad, Octavio, la que sientes? Sí. Sí. Aquí es una entidad la que estoy sintiendo. Mira, la gente puede decir que es agua o que son cosas así, pero de repente también la energía se puede manifestar como eso que está escurriendo de color negro. Sí, claro. Como plasma. Los lugares lloran. Es ectoplasma. Están enfermos los lugares de todo lo que ha pasado. Ve. Se hincha la pared de ciertos puntos nada más. Ese, este, este. Si tu casa está enferma, eso es lo que vas a sentir. ¡Qué fuerte! ¡Oh, la madre! Esa ya no va. Se escucha la boca, Octavio. Mira dónde están esos picos. ¿Ya viste estos de acá? Ahí. Mira. Escucha. ¡Oy! 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 ¡Faya! Mira Fue algo de esto que está quitando estas herramientas Se movió Se cayó la silla Ah, sí, no la vi A ver Se cayó la silla, la silla estaba ahí ¿La regresó? Sí, sí, sí Voy ¿Tienes tu espíritu? Sí ¿Aquí hay algo, no, cabrón? Escucha, para haber tenido la fuerza Para haber movido la silla Sentir lo que hemos sentido aquí Él nos tiene que contestar a ti Hola, hijo ¿Y hola? Hasta muy activo, eh ¿Van aquí? Mira Mira, mira, sí, te la preparé por aquí Son varias voces Si no es una sola ¿Quieres preguntar algo? ¿Sabe qué? Él es papá de alguien Él es papá de alguien ¿De quién eres papá? ¿De quién eres papá? ¿De quién eres papá? Mira, se estaba moviendo ¿Cuántos están aquí con nosotros? Tres ¿Me puedes dar sus nombres? Ay, sí, hijo, algo, eh A ver, ¿otra vez pido? Edgar, ¿verdad? Dijo Edgar Yo también escuché Edgar, te lo juro ¿Me puedes dar sus nombres? A ver, mira, vete para acá ¿Me puedes dar tu nombre o los nombres? ¿Nueve? ¿Hijo del padre? Del hijo después, hijo Yo también se escuché como una oración Que me doble del padre, del hijo y del espíritu santo Se está, se está Se está moviendo Se está moviendo De verdad, se está moviendo Vean, si sientan cómo está cambiando La temperatura aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se está moviendo Las cosas Está bien Ve Tiene una No sé Nadie Por nada Se acerque a alguien ¿No? No No, 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 no Oye Oye Hijo, 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 hijo Hasta ahí. No lo vayas a tocar nada más. No, no lo voy a tocar. ¿Qué? ¿Qué? Eh, 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 eh. No, abuelo. Mira. Allá la cadena, donde está el sombrero. Creo que no es nada seguro aquí este lugar, ¿eh? Mira, mira cómo se sigue moviendo la cadena. De hecho, hay una mano, Octavio. Mira. ¿Ya vieron la mano? Está aquí marcada. Es la misma, es la misma que tiró la silla. Está aquí y está moviendo la cadena. Ya una vez... Ya una vez se nos prendió un montacarga, ¿eh? No se vaya a prender esta madre ahora. El dinero produce cuando se pelea por él o hay sangre por él, una energía nefasta. No estoy diciendo que sea en este tiempo, quizá mucho antes de que fuera una bodega. Pero ahí hubo problemas. Y problemas de dinero. Problemas materiales muy fuertes que orillaron a cosas innombrables. Había, gana, que hubo problemas... ¿De dinero? Por esas situaciones, sí. ¿Hoy? ¿Escuchaste? Y se burlaron cuando dijiste eso. Y se burlaron. Ah, cabrón. Oye. Oye, güey, si se oyen voces aquí. ¿Sigue ese pleito, Octavio, energéticamente sigue el pleito? Todavía. ¿De dinero? Todavía. Todavía. Por dinero murieron. Y están enojados. Mira esto. No manches, vean todo esto. Vean. ¿Ve cómo empezaron a hablar más? Sí. Pero ve este crucifijo. Como que todo este conjunto de cosas hace que se vea la pared media, 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 tétrica. Ve el Cristo. Ve ese cuadro con un anciano. Vale, ¿por qué está májate acá? Sí. Ve este esta�. ¿Para ahora? Ve ese asina,구? Parece como herramientas, ¿no? Las que usaban en los truqueros o para trabajar. ¿Ve esto? ¿Ve esto? Las llaves, Octavio, ¿viste? La cantidad de llaves. Mira esto. Los años que tienes y quedan de abrir esas cosas, ¿no? Imagínate. ¿Por qué, Octavio? ¿Por qué te llamaba? Este anciano, no sé, no sé, siento... que algún dolor hay aquí que él dejó y junto al Cristo. ¿Por qué junto al Cristo? ¿Por qué lo encargaron? ¿Me doy a entender? Sí. Eso siento. El Cristo me llama mucho, mucho la atención también. ¿Escuchaste? Sí. Y si le puedes hacer un... ¡Oh, la madre! ¿Qué fue ahí? Se cayó aquí algo. ¡Mira! ¡Hala! Una llave. Cuando estábamos hablando del señor. ¿Sabes qué? Ella es la más grande, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Por qué me dieron esa llave? ¿Qué tengo que abrir o qué tenemos que abrir? Mira, ella es la que estaba aquí en medio. Mira. ¡Ah, su madre! ¡Que lucida! Minutos antes de que la llave saliera volando, si se fijan, yo la tomo con la mano porque me llamó la atención. No sé por qué en específico esa llave, tal vez porque estaba en medio. La tomo y le digo, Octavio, mira las llaves. La vuelvo a dejar en su lugar sin imaginarme lo que estaba por ocurrir minutos después. Observe usted esa llave, cómo sale con esa violencia, algo querían decirnos, algo querían transmitirnos. Por eso decidí trabajar y ritualizar esa llave. ¿Sí grabaron cuando salió? ¿Cuando se cayó? ¡Oh, mames! Cuidado. Es que salió de ahí volando. Para allá. ¿Qué pasó? Ahí está parado alguien, ¿eh? ¿Acá? No manches, Octavio. ¿Tú me diste esta llave? Aquí está. De hecho hay un espejo aquí. ¡Ay, cabrón! Se me cambió de otra vez. Ok. Cuidado, 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 no, güey. Cuidado, cuidado. Ah, es que mira que hay un hoyo. Espérate, espérate. ¿Te tropezaste aquí, güey? Cuidado, güey. ¿Te lastimaste? No. Cuidado, güey. Es que sí está hondo. Mira, Octavio, hay un hoyo. ¿Sabes qué? Ese hoyo está conectado con la llave y con el espejo y con el Cristo. ¿Me diste la llave para qué? ¿Qué hay aquí abajo? Este no es un trabajo de abrir, ¿eh? Este es un trabajo de cerrar. ¿De encerrar algo? De cerrar la sangre, el dolor, el sufrimiento. Y me llama mucho la atención. Cuidado, no. ¿Estás bien? Sí, es que sí está hondo, güey. Cuidado. Me llama mucho la atención. Porque hoy... Hoy, porque todavía no... Hoy, hoy, sí, sí. Ando sacado de onda. Ahí fue la conjunción de todos los planetas. Sí. De los cuatro planetas. Se abren portales dimensionales. Nos dan esta señal. Y bien lo dijiste, que iba a estar muy a flor de piel todas las señales. Y no va a estar más claras que nunca, Octavio. Que nunca. Yo... En el nombre de la luz, en el nombre de Dios, si tengo que cerrar este dolor y este sufrimiento, es lo que vamos a hacer en este momento. Aquí abajo hay algo. Y en este lugar abajo hay algo. Y no es dinero. Cuidado. No, güey. No es dinero. Sí, güey. Sí, no, no, pero no mames. Que se vaya prendiendo esa camioneta. Vamos, esperamos que no. Se está moviendo. Uy. ¿Escucharon eso? Escuchó como un lamento. Mira la puerta de la camioneta. O sea, se está moviendo ahorita. Mira, 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 mira. Mira, mira. Beso, 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 beso. ¿Estás viendo, Octavio? Beso. Se me... ¡A la madre! Ni, ni, ni. Es el maldito. Es el maldito. Es el maldito. utilice sal exorcizada sal exorcizada que era indispensable y necesario utilizarla en ese lugar una cruz, puse la llave ahí no abrí, cerré lo importante era cerrar también cerrar todo este cúmulo de energías negativas toda esta violencia, este odio este resentimiento que se encontraba en este lugar y sellarlo con fuego en el nombre de Dios y lo voy a encender solo que baje el fuego en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre de Dios Espíritu Santo yo libero este espacio libero este lugar y libero a cualquier arma que esté sufriendo en este momento cierro el dolor cierro el sufrimiento cierro la ansiedad cierro todo lo que no tenga que ver con amor y entendimiento este es un lugar muy fuerte un lugar pesado un lugar con muchos recovecos un lugar donde las energías están a flor de las paredes de la tierra un lugar complicado un lugar difícil ese tipo de lugares son los que nos gusta explorar a nosotros al equipo extranormal son lugares complejos en cuanto a energías porque hay muchas cosas muy cerca hay templos hay cascos de hacienda hay bodegas hay cosas muy antiguas abandonadas también entonces eso lo hace aún más interesante por eso no descartamos regresar en algún momento a este punto una noche llena de evidencias imaginen si en su pantalla pueden sentir esa energía ahora estar ahí en vivo realmente es una experiencia que te deja atónito miren pudimos captar la voz de un lamento la voz de una niña aparentemente la escuchan todas las noches la gente del pueblo no se equivoca escuchan lamentos nosotros lo captamos ponga mucha atención y cruce sus brazos por favor escucha pero esos ya no son en el espíritu escucha mi grito escucha mi grito escucha mi grito está llorando se sigue escuchando un grito y están ladrando los perros ¿hoy? oh es una línea es por Dios espera mire curiosamente en este tipo de manifestaciones se conjugan varias manifestaciones podemos ver y escuchar y sentir en esta misma escena pueden ustedes presenciar los sorps moviéndose en ese momento por el viento al mismo tiempo escuchamos el alarido pero ponga atención como los perros reaccionan ante esa energía producción producción me le puede subir el volumen por favor escuche usted en casa escucha escucha mi grito escucha mi grito escucha mi grito se sigue escuchando un grito y ya está ladrando los perros ¿hoy? esto regularmente sucede en un pueblo pequeño hay personas que escuchan alaridos lamentos luego a los perros y es cuando está sucediendo una manifestación extranormal verdaderamente quedamos muy sorprendidos con todo el equipo con todo esto que estaba pasando ahí fíjese que fue una noche bien extraña porque fue una noche de la dimensión cuando esta alineación de planetas se conjuntan entonces eso eso hace que todo se vuelva más grande estuviera energéticamente más intenso más fuerte y curiosamente fueron tres días antes del eclipse esa noche fue cuando estuvieron alineados estos cuatro planetas por eso podemos ver este tipo de manifestaciones conjuntas fue una noche de verdad se me eriza la piel todavía siento otra vez lo que estaba yo sintiendo ahí de verdad son manifestaciones muy fuertes pero no fue la única porque mire escuche con atención cruce sus brazos por favor de nuevo una risa demoníaca que sucedió que sucedió que sucedió ahí justamente esas paredes que estamos viendo son las que refieren los vecinos del rincón que se escuchan voces que se escuchan sonidos que escuchan como fierros golpeando y esto es constante déjeme decirle no solamente en la noche también en el día y curiosamente en este lugar es donde se suscitan estos fenómenos ahí en este lugar cuando hice este ritual para sellar fue donde hubo una reacción impresionante tronó la sal que estaba enfrente de nosotros si usted hubiera estado viendo esto de viva voz de verdad no lo creería no daría ningún momento de su mente se pondría mal al estar viendo este tipo de situación y es que justamente ahí es en ese lugar donde se conjuntaron energías mucho más oscuras me queda claro que la parte de donde estaba la azucarera había mucha plasmación ahí estaban sonidos de espíritus y justamente en esa azucarera estaba llena de plasmaciones fue donde pudimos ver una manifestación tremenda una especie de pareidolia la analizamos mucho tiempo pensando que fuera eso justo una pareidolia pero mire me gustaría que lo viera usted lo está viendo en pantalla y se forma una especie de cara en esta ventana y déjeme decirle la estamos viendo vea usted cómo se empieza a formar y sabe que lo más importante es lo que usted está sintiendo al momento de verla le digo que siento yo siento que algo nos estaba observando siento que no es una pareidolia y todo el tiempo estuvimos observados en esta investigación obsérvela muy bien mire nada más parece el rostro de un espíritu parece el rostro de alguien que resguarda este lugar que puede ser alguien que bueno en función en vida tuvo ese trabajo y todavía lo sigue haciendo usted lo ve en pantalla fíjese bien véalo bien cuando sucede este tipo de pareidolias siempre lo he dicho es la energía manifiesta porque las personas lo ven hemos tenido casos de personas que nos envían fotos desde sus hogares y dicen bueno ahí se ve una cara yo siempre he creído que es la manifestación de lo que tú mismo estás creando pero porque tú estás haciendo una conexión espiritual entonces la haces manifiesta tú la capturas y es lo que vemos como lo que estamos viendo justamente en este momento de verdad es una manifestación muy fuerte una evidencia que en este mundo no nos encontramos solos y que en estos lugares donde se vivieron cierto tipo de acontecimientos todavía siguen siguen en tiempo y en espacio diferente al de nosotros pero en un multiverso que choca y tenemos oportunidad de verlos y mire así como nos lo contaba nuestro buen amigo Chema hay una relación extraña entre estas dos haciendas la energía que se manejó quedó plasmada por el tiempo son unos territorios muy extensos pero están conectados mire no quiero decir que esta tierra esté maldita sin embargo hay una maldición con los propietarios pero esa maldición se va a romper cuando ellos así lo decidan mire últimamente y gracias al acceso de información a nivel mundial la ciencia ha demostrado la influencia que tiene la fuerza de la vibración en nuestros cuerpos el cuerpo humano está formado por el casi por 70% de agua la vibración la energía las emociones tienen impacto directo a nuestro cuerpo vea usted esta información el poder de la energía aplicado en las cosas aparentemente más cotidianas de la vida es capaz de transformar de mil maneras ejemplo de ello son los videos que circulan en las redes sociales donde se puede ver a personas hablarle cantarle e incluso poniéndole música a sus plantas y flores para que estas crezcan favorablemente y es que científicos aseguran que el poder de la energía combinado con la palabra y el pensamiento dan el resultado deseado al repetirse de forma constante para bien y para mal es el doctor japonés Masaru Emoto quien afirma que las palabras oraciones sonidos y pensamientos dirigidos hacia un volumen de agua influirían sobre la forma de los cristales de hielo obtenidas del mismo esta apariencia dependerá según el doctor de si las palabras o pensamientos son positivos o negativos mediante este exhaustivo estudio se pudo comprobar el drástico cambio de la forma de los cristales de hielo cuando la persona le dedicaba palabras de amor y paz esta estructura se tornaba del mismo color con una apariencia estética y bien formada mientras que cuando registraba palabras de odio y violencia esta se tornaba solo de color pardo y sin forma alguna asimismo se ha comprobado que las moléculas de agua tienen memoria y se pueden programar con intenciones hoy en día las redes sociales están repletas de videos en donde se enseña a programar el agua que bebemos con la que nos saciamos y regamos nuestras plantas pero como siempre usted tiene la última palabra Joe Herrera Extranormal ahora comprenden porque es muy importante cuidar lo que escucha lo que habla la palabra la palabra tiene poder úsala bien mi nombre es Octavio Lizondo y en nombre de todo este equipo extranormal que nos hemos convertido en familia junto con ustedes le agradezco infinitamente por siempre ser y estar lo he dicho siempre este programa lo hacemos por y para ustedes nunca nunca lo olviden vibra vibra con toda la fuerza mi corazón siempre estará contigo no 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 Gracias.